Música Eran cuatro de a caballo y aquel real del mapibí Huyendo de la cordada se escondieron por ahí Pancho era de aquellos cuatro, el más cruel y sanguinario Pues una vez mató un cura, cuando rezaba un ronzario Y mariano por su gusto, cuantos pueblos indiscendios Música Y para estar más contentos, los trenes descarriló Música Eran cuatro de a caballo y aquel real del mapibí Y como eran muy felones, se escondieron por ahí Música A Guillermo le gustaba, el robarse a la doncella Ofreciéndoles la gloria, con la luna y las estrellas Y nos faltaba Felipe, un bandido muy sagaz Música Que soñaba con el golpe, robarse la cátedra Música Eran cuatro de a caballo, de aquel real del mapibí Huyendo de la cordada, se escondieron por ahí Música Mariano allá viene el tren, lo vas a descarrilar Música 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 Música